Hola, ¿qué tal? Estimados amigos de Yo Influyo, hoy te vengo a invitar a este espacio que me han dado. Bueno, los jóvenes hoy en día tenemos graves problemas que aquejan al país en general y que los jóvenes podemos dar una respuesta, ya que muchas veces los adultos ya no pueden darla porque se cierran muchos espacios hacia ellos y pues en muchas ocasiones por su estado de vida ya es complicado que lo puedan hacer, pero a ti joven que tienes ese vigor, que tienes esa inquietud, esa inventiva, esa alegría, pues al final ese coraje y esa valentía de poder ser los que escriben la historia, te invito a que busques generar el cambio en tu México. Hay muchas iniciativas por hacer hoy en día y hoy que vienen en puerta las elecciones, no podemos dejar que enemigos como el aborto, enemigos como el ataque a la familia, el ataque a tantos ataques que dan contra la dignidad humana, perduren en nuestras leyes. Te invito por favor a que conozcas a tus candidatos y no solo los conozcas, sino desaconocer sus posturas, porque solo conociendo quienes defienden la vida, la familia, la justicia y la paz, es que podemos lograr que la gente vote informadamente. Y si me permites, también te pediría que a la gente le ayudes a salir a votar. Hoy en nuestro país tenemos una gran decepción, una falta de ánimo por el tema de la política y la gente no quiere salir a votar. Entonces te pido esto. Uno, infórmate sobre los clientes candidatos, pregúntales, para que sepas quién defiende la vida, la familia, la justicia y la paz. Y dos, informe a otras personas para que salgan y vayan a votar en estos términos. Muchas gracias.